Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Un estudio de Liusda señaló que los desastres naturales ocurridos en Estados Unidos tienen un efecto negativo directo de hasta 40% en la producción local de carne de cerdo, ya que ralentiza y hasta frena las operaciones de las plantas procesadoras. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China reportó que hasta febrero su ato de vientres presentó una contracción interanual de casi 7%, cifra que coincide con el objetivo planteado para reducir la oferta porcina en su mercado. Al cierre del primer trimestre, el valor de las importaciones mexicanas de granos y oleaginosas disminuyó en más de 11%, lo cual fue posible incluso cuando el volumen adquirido reflejó un crecimiento interanual de casi 13%, con 7.8 millones de toneladas. Contrario a los mitos que la rodean, la carne de cerdo es una proteína animal de alta calidad y valor nutricional, recomendada en la dieta regular por sus aportes a la salud, entre los que se encuentran aminoácidos, vitaminas y minerales. Los invitamos a leer más del tema en porcicultura.com. Esta semana, en su columna Análisis de carne y hueso, Gerardo Rodríguez, de la USNIF en México, abordó la importancia de que la industria cárnica opere con bases sostenibles y eficientes, especialmente en la que se refiere al uso de recursos hídricos. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.